Ahí estábamos cuando se ataron los años. El año dos caña, año 1299, se encendió el fuego nuevo. Todavía estábamos en Chapultepec cuando Copil, un descendiente de la bruja abandonada, se dedicó a excitar a las naciones que vivían alrededor de la laguna para que destruyeran a los mexicas por ser, según él, hombres perniciosos, belicosos y tiranos. Azcapotzalco, Tlacopan, Coyoacan, Xochimilco, Uluacan y Chalco determinaron acabar con todos sin dejar un solo mexicano. Tenoche, entre otros sacerdotes, sugirió escoger a un viejo guerrero para que por su experiencia los organizara mejor. Se eligió a Huitziléhuetl, que contaba con más de 80 años. Copil se subió a un cerrillo, que es al principio de la laguna, que llaman Tepetzinco, para ver a aniquilar a sus parientes. Entonces lo tomamos descuidado, lo matamos y llevamos el corazón a Huitzilopochtli. Lo tiramos al tular, que después llamamos Tlacocomoco, donde nació el tunal, que fue junto con el águila la señal del lugar donde se edificó México. Derrotados los sobrevivientes que pudimos escapar, nos fuimos a refugiar a Colco, en el recodo del agua. Tuvimos que llevar una vida miserable entre los tules, vestidos con hojas de amostri, cazando y pescando lo poco que había. Lloramos. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a Tlaculuyán, en donde hallando la desierta y sin gente, nos hicimos fuertes. Luego nos fuimos a Mazatla, y de allí nos fuimos acercando a Coloacan, Huitzilíhuetl y Chimalashóchitl, su hermana. Fuimos conducidos por los guerreros ante Koshkoshli, el señor de Coloacan. Algunos nos dejaron como esclavos en el barrio de Contitlán. Chimalashóchit, viendo preso a su hermano, y ella y casi todo el pueblo iban cautivos, llorando su desgracia, dijo, Esta es mi suerte y ventura. Nosotros vamos cautivos, pero tiempo vendrá que haya nuestra familia quien venga estos agravios. Ahí en Coloacan nos habló Huitzilopochtli. Padres y ayos míos, bien he visto vuestro trabajo y aflicción, pero consolaos, que para poner el pecho y la cabeza contra vuestros enemigos, sois venidos aquí. Lo que podéis hacer es que envíéis vuestros mensajeros a Coloacan, y sin más ruego ni cumplimiento, le pedís que os señale sitio y lugar, donde podéis estar y descansar. Y tomad el sitio que señalare, bueno o malo, y asentad en él. Así lo hicimos. El señor de Coloacan acordó darnos un lugar llamado Tizapán. Huitzilopochtli le decía a sus allegados, Pues bien está, pues no son gente, pues son grandes bellacos, tal vez allá acaben. Serán comidos por culebras, puesto que es morada de muchas culebras. Cada ocasión que atrapábamos una culebra, la cocíamos y la asábamos y nos la comíamos. Allí estuvimos hasta el año 6 Carrizo, año 1303. Entonces nos mandó llamar Cocochli, para que lo ayudáramos a pelear contra los de Xochimilco. Los Xochimilcas se enfrentaron con los de Coloacan. Apesarado el capitán de los culhuas de su ruina, porque aunque su gente era mucha, estaba ya algo acobardada. Pero acordándose de la nación mexicana que estaba en Tizapán, por eso nos mandó llamar Cocochli. Para que lo auxiliáramos en la defensa contra los Xochimilcas. O que también nos destruyeran a los mexicas al destruirse Coloacan. Porque recelaba que si se quedaban vivos, habían de señorearse de la tierra. Nos dijo, sepan que este gran pueblo de Coloacan está en guerra con los Xochimilcas. Le respondimos, tú sabes que desde que nos permitiste vivir en Tizapán, solo nos hemos dedicado a trabajar para tributarte. Y no hemos hecho arma alguna, aunque estamos dispuestos a ayudarte. Te solicitamos que nos proporciones escudos y espadas con obsidiana, dice Cocochli. Como ya estamos en guerra, no puedo darles lo que me piden. Deben salir al campo de batalla con lo que tengan. Ahora más que nunca, deben demostrar su fuerza y valentía. Tú has permitido que nuestro pueblo vive en paz, te ayudaremos. Cocochli dio por terminada la entrevista y los otros mexicas se fueron a informar lo sucedido. Consultamos a Dios y nos dijo, no tengan pena, mexicanos. Hagan unas rodelas de caña majadas y salgan con ellas a la batalla, que yo les ayudaré. Dijimos, tomemos algunas varas largas, a manera de lanzas, algo gruesas, para saltar acequias y zanjas con agua. Dijimos, no tenemos que matar a los Xochimilcas, que no nos han hecho ningún mal, solamente debemos derrotarlos. Únicamente, vamos a marcar a aquellos que aprendamos, para poderlos distinguir. Que cada uno de los que vayan a la batalla, lleve una navaja y le corte la oreja derecha al que cautiven. Fue tan repentina la aparición mexica, que al ver los Xochimilcas las nuevas fuerzas, huyeron. Cuando llegaron los culhuacanos, hicieron cautivos y volvieron a Culhuacán. Cocochli recibió a los culhuas, luego a los mexicas, que solo llevaron cuatro cautivos. ¿Tienen algo que decir? preguntó el señor de Culhuacán. Los cautivos que están aquí son nuestros, mira sus orejas, dijimos. Tu gente solo los ató, pero primero vinieron a nuestras manos. Así dejamos Culhuacán, después de la guerra, contra los de Xochimilco, el lugar de las flores. Como seguíamos siendo humillados por los de Culhuacán, vimos la manera de enemistarnos con ellos. Pedimos al señor de Culhuacán, a su hija, para servir a Huitzilopochtli. Este la dio, pero los mexicas la sacrificamos y la degollamos. Invitamos entonces al señor de Culhuacán, a hacerle una ofrenda. Al darse cuenta lo que han hecho con su hija, nos declara la guerra y nos escapamos de Tizapan. Tenoch, al ver que los culhuas podían pedir apoyo a otras naciones, nos ordenó que deberíamos ir siempre armados. Ya después, en medio de la laguna, ahí, en una piedra, donde cayó el corazón de Copil, salió un tunal, tan grande y hermoso, que un águila habita en él, se sustenta con pájaros galanos. Ahí será Tenochtitlán, ahí encontramos al águila, con las alas extendidas tomando el calor. Y en las uñas tenía un pájaro muy galano. Tenochtitlán, ya hemos visto lo que deseábamos, ya hemos alcanzado lo que buscábamos, ya hemos hallado nuestra ciudad y asiento, sean dadas gracias al señor de lo criado. Habían transcurrido poco más de 200 años, desde que se inició la peregrinación mexica en Aztlán, hasta que llegamos al lugar en donde se fundó Tenochtitlán. Eso fue en el año Dos Casas, año 1325. ¡Suscríbete al canal!